El término va dejando de utilizarse por los profesionales y es más utilizado el término personas mayores en España, Argentina y adulto mayor en América Latina. Tenemos llamada. Buenas. Sí, buenos días. Dicen esos príncipes de la mañana. ¿Cómo anda todo? Ya todo es. ¿Cómo tú estás? Todo bien. Bien. Mira, te estoy llamando y quería referirme a resaltar dos temas. Bueno, primero el concurso se realizó en el CODIA, la regional norte, patrocinado por Corazán, donde se rifaron alrededor de 13 obras de la que va a ser Corazán aquí en Santiago. Son obras que oscilan entre dos millones y un millón y medio de pesos. Son obras de conexiones en distintos barrios y donde fueron beneficiados igual cantidad de profesionales de la ingeniería. O sea, un proceso de licitación que lleva a cabo en todo lo que son las obras que va a realizar Corazán aquí en Santiago. O sea, es una medida que nosotros como coreanos siempre damos la bienvenida al ingeniero Silvio Durán, que es el juez presidente del colegio y ahora mismo es el director de Corazán. Y en este proceso siempre tengo una participación de medio de juez, que es el proceso de licitación, de que las cosas se cumplan bien. Y donde recibimos la información también de que vienen nuevas rifas, licitaciones de obras dentro de un mes. Y también de que la construcción del agueducto que se va a realizar en la zona de Cienfuegos, una de las tomas principales o las tomas principales de ese agueducto va a ser el canal. El cual se, el canal que tiene su salida es donde el síndico proyecta hacer la marina. Es un área que nosotros debemos mantener y que el ayuntamiento conozca de ese proyecto para que así esa área se mantenga lo menos contaminada posible. Ayer hoy también en el programa, la participación de SOESI, o sea, yo creo que más gente debemos involucrar en lo que es la defensa del río Yaqui, que es una parte importante de la ciudad de Santiago. Y hoy con penas de que el doctor Bautista, Bautista Rojas, que es el director del medio ambiente, que va a sacar un día para venir a chequear lo que se está haciendo ahí en el río. Yo creo que eso son cuestiones de urgencia donde los gerentes generales de esos ministerios deben acudir rápidamente y ver qué es lo que se está tratando de hacer ahí. Porque veo el mismo montón de materiales que se sacó aquella vez del mismo sitio. O sea, no sé si eso le hace un bien con un muro de contención que nosotros tenemos ahí, que ahora mismo quizás cobre riesgo hasta que eso desaparezca. Así que pasen buen día y es la voz de alerta que estigo. Muy bien, gracias Roca Nelson por participarnos, darnos estas orientaciones importantísimas, creo yo, para todos nosotros. Yeng Li, a través de familia Guzmán Díaz, nos comparte que ayer en la visita del presidente Medina y su reunión con los agricultores en Moca, el presidente distribuyó 15 quintales de semillas de café de la variedad Lempira, procedente de Honduras, y ya están produciendo el primer millón y medio de plántulas resistentes a la arroya. La arroya es un hongo que ataca las hojas del café. La daña y prácticamente la planta la daña y su producción cae estrepitosamente, por la que el café va perdiendo su capacidad de producción y tiene mucho que ver con la falta de nutrientes en el terreno, falta de fertilización y otras cosas, porque puede ser la fertilización incluso natural. En otro orden, don Yuzi, hablábamos antes de la pausa, de 5 de las últimas 7 mujeres asesinadas que fueron a través de la justicia, a los diferentes mecanismos para tratar de recibir protección y no hubo respuesta de las autoridades. Hemos escuchado ya desde hace meses cómo se han estado implementando nuevos mecanismos, nuevos grupos, nuevos cuerpos a través de fiscalías. El problema no es ahí. Y yo no sé si el procurador no se ha dado cuenta. Él está haciendo una estructura que es inoperante porque la administración no está trabajando. Puedes tener focos en diferentes localidades que las cosas trabajan más o menos bien, pero no hay una administración directa en ese cuerpo especializado para proteger y darle seguimiento a esas mujeres que van y se querellan en contra de sus parejas. Incluso el periódico El Listín Diario hace un relato de una dama en el día de hoy, en su trabajo, que dice que fue a un proceso de mediación contra su agresor, su esposo. El agresor delante de la fiscal la amenaza de muerte y dos días después la mata. Bueno, pues ese debió estar preso hoy. Ese es el problema, vuelvo y le digo, es el seguimiento y el mecanismo y la administración propia del sistema. El material humano le está fallando a la procuraduría. Tienen que atender eso. No me importan los mecanismos y las campañas. Es el trabajo diario de supervisión que hay que darle a esta gente porque no están haciendo su trabajo. Bien. Tenemos al Pastor Reyes con nosotros en el día de hoy. Nos trae una visita también. Pastor, buen día. Saludos. Muy buenos días a los amigos de Diario de Tres. Hoy vamos a tocar el tema familiar, hablando de la salud en las finanzas familiares. Tenemos al licenciado Germán Reina, quien es financista con nosotros, para que nos hable un poquito de cómo llegamos vivos a fin de mes. Ese es el tema de esta mañana en el tópico familiar. Y la gente se pregunta si con lo poco que gana es importante tener un presupuesto familiar. Algunos dicen, yo tengo el presupuesto en la mente, yo lo ejecuto dependiendo de lo que me entre. ¿Es importante manejarse con un presupuesto familiar? Primeramente, quiero dar los buenos días a todos los oyentes de esta emisora. También dar las gracias a Dios por permitirme estar aquí ante ustedes. Y también dar las gracias a usted, Pastor, por invitarme a este programa. Contestando a su pregunta, las personas dicen, ¿por qué la importancia de un presupuesto? La definición de presupuesto, como el término lo indica, la palabra pre significa antes de. Y como es presupuesto, entonces usted se antepone a un futuro. Por eso dice presupuesto, antes de que suceda, porque es futuro. Y al ser futuro, es una suposición. Bueno, en términos generales, la palabra presupuesto significa proyectarse antes de que usted tenga los ingresos. ¿Por qué es importante el presupuesto? Porque el presupuesto le dice a usted dónde debe dirigir el dinero. No que el dinero lo dirija a usted. Usted, mediante el presupuesto, usted tiene una serie de parámetros que le indican y le permiten determinar dónde va a ir cada peso que usted ha ingresado en sus bolsillos. Usted que no tiene presupuesto en su casa, tome ahora lápiz y papel rapidito. Y tome este momentito. Nosotros tenemos un presupuesto gastos fijos y gastos generales. ¿Cuáles son esos gastos fijos y gastos generales? ¿Y cómo de una forma sencilla alguien puede organizar un presupuesto familiar? Lo haremos en forma general. Pero sin dejar de lado que el pueblo dominicano, la mayoría de los dominicanos, somos creyentes en Dios. Y todo aquel que es creyente en Dios y que ha leído su santa palabra, podrá entender que Dios va primero. Primero, que hay una parte que usted va a destinar a la causa de Dios, sea usted religioso o no. Siempre atendiendo a lo que dice la palabra de Dios. Lo primero que usted aparta es esa parte que es de Dios y hace a Dios su socio. Luego, vienen las prioridades. Las prioridades se van a manejar dependiendo de los hogares. Porque hay hogares donde, por ejemplo, la comida es su prioridad. Pero hay hogares donde el alquiler es su prioridad. Hay personas que tienen su casa propia, no tienen que pagar alquiler. Pero en términos generales, aquella persona que, suponiendo que no tenga un techo propio, lo primero debe ser el alquiler de la casa, luego la alimentación, luego los gastos fijos como son luz, agua, teléfono si tienen, la educación de los hijos. Y todos los demás renglones van a ir derivando en la medida de la prioridad que cada miembro de la familia le ha asignado en el presupuesto. Pero tiene que velar, no solamente plasmar cada una de esas ideas en un papel, sino darle seguimiento mensual. Porque el problema del presupuesto radica en que principalmente usted lo plasma en el papel en enero y se olvida del año entero. Entonces, ese presupuesto no va a tener ningún resultado si usted no le da un seguimiento desde el inicio hasta el final y que al final usted pueda sacar y decir, bueno, este año me ingresaron tanta cantidad de dinero. Gasté tanto en alquiler, gasté tanto en alimentación, gasté tanto en educación, aparté tanto para la causa del señor, saqué tanto para ahorro. No, la gente dice que el dinero no le da, que no pueden ahorrar. ¿Cuán cierto es eso? Que lo ganan muy poco, entonces no le da para ahorrar. ¿Cuán importante es el ahorro y qué cierto es eso? Que se le acaba el dinero y no hay para ahorrar. El problema está en la mente. Yo estaba haciendo un ejercicio matemático simple y sencillo, que lo puede tomar en cuenta cualquier persona, no importa el ingreso que gane. Yo decía a una persona pariente en un campo, yo le decía a la persona tiene pocos recursos porque se limita a él mismo. Yo le decía, agarra un lápiz y toma apunto de lo que te voy a decir. Yo le decía, házate de cuenta que tú juegas en la semana. De ese dinero que tú juegas en la semana, ya sea loto, quiniela, lo que sea, aparta solamente cien pesos en la semana, aparta cien pesos que tú te bebas, de lo que tú te bebas, aparta cien pesos semanal, aparta cien pesos de lo que tú usas en tabaco y cigarrillos, aparta cien pesos de lo que tú usas para llamar llamadas innecesarias a través del celular. Yo le decía, son apenas cuatrocientos pesos de cuatro renglones principales. Hay más, pero eso principalmente es donde la mayoría de las personas incurren en esos gastos. Y yo le decía, ahora, saque esos cuatrocientos pesos y multiplícalos por cincuenta y dos semanas que tiene el año. Te dará unos veinte mil ochocientos pesos en el año. Cuando tú multiplicas esos veinte mil ochocientos por, vamos a decir, veinte años de trabajo, tendrá más de cuatrocientos mil pesos sin los intereses. Eso es ahorro. Eso es ahorro. Sacar de algunos lugares. De algunos lugares. Cosas que son innecesarias porque eso lo que hace es que la salud se deteriora y finalmente entonces usted no ha conseguido nada. Tenemos una llamada. Buenas. Buenos días, pastor. ¿Cómo estamos? Buenos días. A la orden. Sí, gracias. Fíjese, yo no comparto la idea con usted porque, fíjese algo. Parte de su idea. Aquí los sueldos básicos y los sueldos de gobierno no pasan los cinco mil pesos. Imagínese una persona que tenga que pagar casa, que tenga que comprar comida y gane cinco mil quinientos pesos. ¿Cómo usted cree que va a ahorrar? Tiene que vivir todo el tiempo ajo el cabo. Entonces, cuando aquí los sueldos lo pongan equitativamente, de acuerdo a la canata familiar, quizás el ser humano puede ahorrar, pero así no. Así no, pastor. Gracias, gracias. ¿Puede una persona con cinco mil quinientos pesos sacar algo para ahorro, licenciado? Probablemente. Probablemente con cinco mil pesos casi ninguna familia puede sobrevivir. Lo que yo estoy casi seguro es que este oyente tiene que buscárselo haciendo algo, aunque sea los fines de semana. Lo que deberían pensar cada persona es, ¿dónde yo reoriento ese excedente que yo consigo haciendo algo, picando algo? ¿En qué yo lo estoy invirtiendo? Porque yo he visto personas que ganan no cinco mil, menos de cinco mil, y beben cerveza toda la semana, juegan toda la semana, fuman suficiente, también usan el celular más allá de lo debido. Entonces el problema, como yo decía ahorita, es en la mente. Es decir, si nosotros nos limitamos a que cinco mil pesos, pero nosotros estamos conscientes que cinco mil pesos nos dan. Ahora, como estamos conscientes que cinco mil pesos nos dan, nos la buscamos haciendo cualquier cosa y ponemos a la familia, a los hijos, a limpiar zapatos, a vender galletitas en la calle. Algo hacemos para complementar precisamente esos cinco mil pesos. La pregunta sería, ¿qué hacemos con ese excedente que nosotros conseguimos? Hay un oyente que está compartiendo a través de la página en la web. Dice él que su esposa y él dejaron de dar los menudos a la gente en la calle por cinco meses. Dice que con eso se fueron de fin de semana a un hotel, un fin de semana largo, con lo que ahorraron dejando de darle así en las esquinas, en las calles. También remite que Jenny Berenice está compartiendo en estos momentos que no se den dinero en las esquinas, ni a lavadores de vidrio, ni nada de eso. Que no den dinero en las esquinas, está compartiendo Jenny Berenice. Yo hace tiempo que asumí eso y yo puedo en cualquier otro lugar, menos en las esquinas. Las esquinas es un lugar que yo no le doy absolutamente a nadie nada. Nadie que me aborde en una esquina puede conseguir conmigo nada. El próximo jueves entonces vamos a tocar el tópico de los compradores compulsivos. ¿Algún consejo para esos compradores compulsivos que salen para un supermercado sin desayunar, con hambre y todo lo que ven en una tienda, aunque no lo vayan a necesitar en la casa, se lo llevan, lo compran? Bueno, ustedes saben que hay muchas personas que manejan suficiente dinero y los consejos que estamos dando son para aquellas personas que tienen limitantes de ingresos, ya meses de clase media, clase media baja. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad en los años 1990, que el primero que dividió las clases sociales en el país fue el profesor Juan Bosch. Esto no me lleva a mí a comulgar con su ciudad ni con ninguna, porque yo soy cristiano. Pero solamente tomando el pensamiento económico, él decía que las clases sociales se dividían en tres. Hasta ese tiempo solamente había dos, las ricas y los pobres. Él fue el primero en decir en los años 90 que las clases sociales se dividían en clases altas, clases medias y clases bajas. Yo quise, de una manera por debajo, de una manera muy tímida, dividir las clases sociales no en tres, dividir las clases sociales en nueve. Entonces yo decía que las clases sociales se dividían en clases alta alta, clases alta media y clases alta baja. Las clases media alta, media media y media baja y las clases pobre alta, pobre media y pobre pauperro. Tenemos un oyente en la línea. Buenas. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Placer escucharte. Gracias, igual. Mira, yo quiero hacer un aporte al tema. Y es cierto que el poder de la honra yo le llamo. Y es cuando tú honras el pacto con Dios. Yo estoy 100% de acuerdo con la persona que está tratando el tema. Cuando tú honras a Dios primeramente, el dinero te va a rendir. Pero hay algo que yo siempre trabajo con las personas. Por ejemplo, cuando va un alcohólico a tu trabajo. Y que yo le voy a dar un ejemplo de una persona que la esposa era la que tenía todo el yugo en la casa. Pero el hombre fumaba a diario dos cajas de cigarrillos y casi diario, interdiario, se tomaba una botellita de ron. Entonces yo conversé con él y lo puse. De verdad, ese fue el trabajo que yo hice con él. Vamos a sumar lo que cuestan los cigarrillos, lo que cuestan las botellitas de ron. Vamos a hacer ese trabajito y le saqué la cuenta de lo que él consumía semanal, quincenal, mensual. Y es cierto que hay muchas personas que juegan mucho.